¡Mirá, Ami! ¡Muy bien! ¡El avión va! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Sopla! ¡Sopla la velita! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Ami! ¡Bravo! 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 Y además, lo agarra ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Láquita haces lo mismo! ¡Láquita haces lo mismo! ¡Toma, sí, te voy! Se cansó Ah, tiró todos los videos Bravo Muy bien Ahora se queda con los chavos Quiere agarrar más A ver, vamos a agarrar más Se cansó Mira, quiere comer cola Ay, la de hoy Es la alta, la baño Es la alta No, 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 no No, 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 no No, 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 no